La Constitución española cumple el próximo día 6 sus primeros 40 años. Una efeméride que la Junta de Castilla y León, en colaboración con el Ayuntamiento, la Universidad Salmantina y el periódico El País, ha querido celebrar con este acto en el Paraninfo de la USAL. Allí autoridades y periodistas han destacado el papel de la Carta Magna en estas cuatro décadas. Este 40 aniversario de nuestra Constitución es el momento más oportuno para reivindicar el autonomismo responsable y útil en el que tantos creemos. Una realidad muy vinculada a la propia configuración de España como Estado social y democrático de derecho. Que nos obliga a centrar los mejores esfuerzos en la prestación con calidad y equidad de los servicios públicos esenciales que tenemos encomendados. En practicar un diálogo político y social que complete y haga mejor la democracia representativa. Y en fin, en ejercer siempre nuestra autonomía política desde la razón, el derecho y la lealtad constitucional. Y este respeto y lealtad a la Constitución es algo que debe aprenderse también en las aulas. Por ello, la Consejería de Educación ha puesto en marcha el proyecto Educar en la Constitución, destinado a los profesores de primaria y secundaria. Estos materiales que están alojados en el portal de educación de la Junta se abren al público en general en este momento, con carácter universal, de modo totalmente libre y gratuito. Una Constitución que ahora está de aniversario y que hace 40 años devolvió a España la libertad y la democracia y le abrió las puertas de Europa. Gracias. 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 Gracias.